Mario Delgado Carillo, coordinador de los diputados de Morena en el Congreso de Unión, rechazó que se presione al magistrado José Luis Vargas Valdez para que impulse la revocación de la elección a gobernador en Puebla, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TPJF, en conferencia, criticó que, por el contrario, el Partido Acción Nacional, PAN, es quien presiona, y siguen en la actitud del, jaiga sido como jaiga sido, para mantener a toda costa el resultado que en origen dio la victoria electoral a Marta Erika Alonso. No te pierdas, Tribunal Electoral de Puebla ratifica a Marta Erika Alonso como ganadora de la elección, lo que nosotros estamos pidiendo es que terminemos para siempre con la etapa negra de este país de los fraudes electorales, estamos ante uno de los peores que se han cometido. En los últimos años, entonces a ellos, los panistas, no les gusta la transparencia, quieren seguir resolviendo lo oscurito de la negociación política, en el influyentismo, eso ya se acabó, dijo el también coordinador del Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Acompañado por los legisladores poblanos de Morena, Delgado adelantó que seguirán impulsando que los delitos electorales sean castigados con prisión preventiva. Le también impugnaremos, Barbosa afirma que habrá segunda elección en Puebla, que sean delitos graves. Este tipo de acciones, de fraudes como el de Puebla van a merecer cárcel. Punto. Entonces se acabó el jaigasido como jaigasido, exigimos justicia electoral en Puebla, y esa elección que es un cochinero tiene que anularse, como lo está pidiendo el magistrado José Luis Vargas Valdez, indicó.